Estados Unidos donará 750 millones de dólares para los países que conforman el Triángulo Norte, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador. El objetivo es evitar las migraciones masivas y resolver situaciones que motivan a los centroamericanos a migrar al país del norte. Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos, William Bromfield, junto al embajador Todd Robinson, fueron recibidos por el presidente Morales en casa presidencial. Bromfield dio a conocer que su visita da seguimiento a la implementación de programas concretos para la ejecución del Plan de la Alianza para la Prosperidad, que beneficia a los países que conforman el Triángulo Norte, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador. Este plan se desarrollará con una inversión por parte del gobierno estadounidense de 750 millones de dólares. Su objetivo primordial es evitar las migraciones masivas y resolver situaciones que motivan a los centroamericanos a emigrar hacia el país del norte. Para apoyar los esfuerzos de los tres países del Triángulo del Norte para resolver desafíos de delincuencia, violencia, tráfico de drogas ilícitas, pero también de pobreza, de falta de empleo, de falta de servicios municipales. Luego de que se realice la millonaria inversión en Centroamérica, el secretario de Estado expresó que se considerarán tres categorías de migrantes. Quienes llevan décadas residiendo en Estados Unidos tendrá posibilidad de ser legalizado. Los que van en ruta o se encuentran en la frontera podrán buscar una solución que brinde justicia y protección, haciendo referencia al derecho de asilo y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Y el último grupo lo calificó como los que planean viajar de forma ilegal a Estados Unidos. Para ellos va destinado el plan de la alianza a quienes les envió un mensaje específico. Tenemos nosotros una colaboración, una estrategia, un plan para ofrecer condiciones mejores de empleo, de su residencia, de su comunidad, de su vivienda, de sus escuelas, su educación suficiente para darles un abrazo para quedarse acá.